Él está conmigo, y por ti borró, ese objeto tiene todo, y yo me quito. Él está conmigo, y por ti borró, ese objeto tiene todo, y yo me quito. Él está conmigo, y por ti borró, ese objeto tiene todo, y yo me quito. Él está conmigo, y por ti borró, ese objeto tiene todo, y yo me quito. Él está conmigo, y por ti borró, ese objeto tiene todo, y yo me quito. Él está conmigo, y por ti borró, ese objeto tiene todo, y yo me quito. Él está conmigo, y por ti borró, ese objeto tiene todo, y yo me quito. Él está conmigo, y por ti borró, ese objeto tiene todo, y yo me quito. Él está conmigo, y por ti borró, ese objeto tiene todo, y yo me quito. Él está conmigo, y por ti borró, ese objeto tiene todo, y yo me quito.